Cabe recordar que reiteradamente he señalado que no he tomado contacto con ningún personero o integrante de agrupación política alguna. Esto lo señala el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Dice, producida la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se presentaron diversos pedidos de luna. Esta es una nueva versión de fraude con ánimo de sembrar y afirmar dudas respecto a mi desempeño y el desarrollo del proceso electoral. Como se ha reiterado, dicho proceso ha sido objeto de observación por misiones especializadas del extranjero y también por observadores del país, habiendo quedado resaltada su integridad. Eso es lo que publican ahora en su cuenta de X el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. JNR rechazó declaraciones de Salatiel Marrufo. Es una nueva versión de fraude con ánimo de sembrar dudas. La presidencia del Jurado Nacional de Elecciones negó la versión de Salatiel Marrufo, ex asesor ministerial de Pedro Castillo, sobre acuerdos irregulares que habría ordenado Dina Boluarte ante la JNE. Es una nueva versión de fraude, se indicó. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, calificó de «falsas» las declaraciones y afirmaciones de Salatiel Marrufo. Es funcionario en el gobierno de Pedro Castillo y actual colaborador eficaz, quien habría revelado ante la Fiscalía que Dina Boluarte, cuando era candidata a la vicepresidencia, ordenó que se le influyera ante integrantes del organismo electoral para favorecer al Partido Perú Libre en las elecciones de 2021. Cabe recordar que reiteradamente he señalado que no he tomado contacto con ningún personero o integrante de agrupación política alguna. Esto lo señala el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Dice, producida la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se presentaron diversos pedidos de nulidad. La personera legal de Fuerza Popular, que fue el 9 de junio del 2021, señala que solicitó la extensión del plazo para continuar la presentación de tales pedidos. Esto es más allá de la fecha límite, el 9 de junio. Dicho pedido fue discutido en la mañana del 11 de junio y por unanimidad el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, integrado por cuatro miembros, acordó ampliar el plazo hasta ese día. No obstante, tal decisión no fue materializada, dado que no se publicó y por ello tampoco generó efectos legales. Es perfectamente legal la posibilidad de una revisión de la decisión, situación que ocurrió. Sobre las 16 horas del mismo día se acordó el replantamiento en los términos que son de público conocimiento. Continúa este extenso comunicado señalando lo siguiente, debo precisar que en mi caso el señor colaborador eficaz o aspirante a tal condición que declaró el 5 de mayo del 2023 y el 17 de abril del 2024, miente y además está agregando sus propias conjeturas, amparándose en supuestas afirmaciones de terceros. Y finalmente señala el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, esta es una nueva versión de fraude con ánimo de sembrar y afirmar dudas respecto a mi desempeño y el desarrollo del proceso electoral. Como se ha reiterado dicho proceso, ha sido objeto de observación por misiones especializadas del extranjero y también por observadores del país, habiendo quedado resaltada su integridad. Eso es lo que publican ahora en su cuenta de X el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Gracias!